Hola amigos, les saluda muy cordialmente su amigo Kuto Olaya, en esta ocasión quiero interpretarles una canción que grabé en el año 2001 con los arreglos musicales del señor Walter Lozada, se la dedico a él, a toda mi gente de Perú, a mis peruanos que radican en Europa y en el mundo entero, y a mi gente del barrio de Castilla Piura, para todos ustedes, serpiente. El Kuto, con cariño para ti Y lloras, lloras, miren como lloras, oye serpiente, a mi tu no me nientes, sufres, sufres, miren como lloras, oye serpiente, a mi tu no me nientes Y lloras, lloras, miren como lloras, oye serpiente, a mi tu no me nientes, sufres, sufres, miren como lloras, oye serpiente, a mi tu no me nientes Y lloras, miren como sufres, cuidado serpiente, tu andar nadie lo siente En el paraíso, yo callé tu hechizo Y apareciste entre las flores, me confundiste con tus colores, me complaciste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amores Que bien fingiste que me querías, hasta llorabas cuando mentías Ya ves mi amor, derramas tu llanto, después de habernos amado tanto Y lloras, lloras, miren como lloras, oye serpiente, a mi tu no me nientes, sufres, sufres, miren como sufres, cuidado serpiente, cuando andar nadie lo siente Y lloras, lloras, miren como lloras, oye serpiente, a mi tu no me nientes, sufres, sufres, miren como sufres Cuidado serpiente, cuidado serpiente, cuando andar nadie lo siente En el paraíso, yo callé tu hechizo Y apareciste entre las flores, me confundiste con tus colores, me complaciste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amores Que bien fingiste que me querías, hasta llorabas cuando mentías Ya ves mi amor, derramas tu llanto, después de habernos amado tanto Y apareciste entre las flores, me confundiste con tus colores, me complaciste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amores Que bien fingiste que me querías, hasta llorabas cuando mentías Ya ves mi amor, ya ves mi amor, derramas tu llanto, después de habernos amado tanto Y la palma, arriba la mano, sonando la palma, que suene la palma, hecha de Perú ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Espa! ¡El guto para ti!